Con Vibolo, protagonista hoy en el trofeo Playa y Sol, con gol, me imagino que contento e ilusionado, ¿no Javi? Sí, nada, muy contento por las sensaciones que deja el equipo y por el resultado a ganar este trofeo para nuestra afición. Efectivo sobre todo en los primeros minutos, ¿no? Les han aprovechado las ocasiones que se han tenido. Sí, ha sido una primera parte que hemos salido muy enchufados, parece que estábamos un puntito por encima del rival y así se ha reflejado, con un 0-2 muy pronto en el marcador. 0-2, luego ha llegado ese gol en propia puerta de Ramón, pero bueno, se ha ajustado un poquito el partido hasta que con el 1-3 se ha vuelto a dejar la cosa un poco más tranquila, pero en todo momento parece que habéis tenido el partido controlado, ¿no? Sí, un fallo ahí a balón parado, un error que es una pena, la verdad, porque nos hubiera gustado dejar la portería a cero, pero bueno, se ha visto que el equipo se ha rehecho, hemos seguido teniendo la pelota, hemos seguido teniendo ocasiones y luego, pues mira, a fruto de eso ha llegado el 1-3 y ya te digo que las sensaciones son buenísimas. A falta de, bueno, ese partido con el Elche licitano que se ha suspendido, no sé si habrá alguna cita más, ¿qué sensaciones contiene la pretemporada? Pues muy buenas, a raíz del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, con muchas horas de entrenamiento, las piernas están muy cansadas, muy cargadas, pero fruto de eso se está viendo el trabajo en el campo, se ve reflejado y supongo que para la primera jornada de liga estaremos súper enchufados y con ganas de comenzar con tres puntos en la liga. Ha llegado para marcar goles, lo estás haciendo, sumas tres en pretemporada, uno de los máximos goleadores, me imagino que también en esa faceta tú contentos. Sí, contento, yo vengo a trabajar por el equipo y si es con goles mucho mejor, que al final el equipo se favorezca de todo mi trabajo y juegue el compañero que juegue, pues mira, que el equipo gane y si es marcando yo, pues mejor. En ocho días todo diferente, comienza ya la competición, tres puntos en juego, cambiará todo mucho y me imagino que con ganas, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas ganas, ya se ha visto al equipo súper enchufado y la plantilla súper competitiva, juegue el que juegue, el míster lo va a tener muy, muy difícil para confeccionar el once, ya se ha visto que somos un equipo muy completo y todos con muchas ganas de querer jugar, participar y ayudar al equipo a empezar con buen pie y a conseguir el objetivo de cara a final de temporada. Muchas gracias, Javi. ¡Vamos! Gracias.